y lo que mi gente aquí estamos en otro nuevo vídeo de el canal máquinas traga monedas donde subimos puros vídeos de traga monedas de cascadas ahora sí venimos con la máquina recién rellenita veamos que abajo hay de a 200 a 50 a 20 a 20 a 50 a 20 en el de arriba y luego de haciendo la 200 y la 20 entonces pues la máquina está más o menos porque vean cómo tiene cuatro premios chicos y con los de 50 son otros dos y pues de a 500 no nos pusieron y el de 200 la opción del lugar más difícil entonces pues vamos a ver que sacamos este vean lo completo son van a ser varias partes que van a hacer toda esta semana pero nos vamos a enterar de cuánto hay que echarle a una máquina recién rellena para vaciarle los premios amigos ya que nos sacamos varios premios pero también vamos a ver cuánto invertimos así que vamos a darle bueno que ya estamos dando verdad ya saben en la de peso puros tiros dobles triples pues aquí vamos a tener que empezar a rellenar porque está recién rellena la acaban de rellenar el día de hoy entonces ahorita vamos a rellenar huecos vamos a rellenar la máquina vamos a ver si se empiezan a mover pues la verdad es que ahora sí se pasaron porque antes ponía uno de a 500 por ahí entre el segundo y el tercer escalón pero ahora no lo pusieron entonces pues eso me desanima un poco vean pero ya están cayendo ahí está ya casi están cayendo hasta el nivel de hasta abajo ahí entonces pues bueno el de a 20 por lo menos lo pusieron casi en la orilla verdad para porque saben que cuando lo ganemos le vamos a echar eso para sacar la 50 y así sucesivamente lástima que en el segundo nivel de abajo hacia arriba tiene solamente 2 de 21 de 50 ni siquiera le pusieron uno de a 100 yo creo que ahora sí le quieren ganar pero pues así nos tocó y así salió y va a salir este vídeo amigos vamos a ver vamos a ver ahí va ahí va ya se están rellenando vean como ya están cayendo ya los billetes se están moviendo esta máquina se está despabilando ahí estaba vean 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 una por una va todavía no podemos hacer esas mega cascadas esas avalanchas que tanto nos gustan porque pues la máquina ahorita hay que rellenar la entonces a veras para allá ya se muestran aquí el topper no nos deja ver bien al de a 200 que se va a mover de ahí el de a 200 y no se va a mover amigos por ese de hasta abajo de 200 definitivamente no es lo que les digo hay que saber que echarle y cuánto echarle ahorita pues yo vengo de una racha ganadora donde gane 1 2 3 como 5 de 500 obviamente con su respectiva inversión pero pues nos hemos ganado varios billetes vamos a ver nada es para siempre y vamos a ver si esta racha ganadora dura miren el de 20 de arriba es hasta arriba como que siento que ya está cayendo vamos a ver si es cierto vamos a ver si ya va a caer no y no es y que hay una vez nos ayudaría bastante nos ayudaría bastante que cayeran los demás abajo el efecto cascada no por nada son máquinas tragamonedas de cascada amigos y por eso pues ahora vamos a seguirle echando amigos suscríbete para que veas toda esta serie de vídeos aquí publicamos vídeos diario al que hay vídeos diario bien del otro lado ya también están cayendo y pues vamos a ver vamos a ver está ya van cayendo poco a poco se va rellenando esto ya nos está regresando un poco de cambio vamos a ver ojalá que se da 20 caiga vamos a ver los amigos está recuerden que es el round 1 hombre contra máquina a ver quién gana y yo creo que pues es que lo que me desanima es que los premios son chicos la verdad es que pusieron premios chicos y eso no me agrada nada pero pues ni modo es lo que hay vamos a ver ya tendremos más suerte en otra máquina otro día donde se rellenen con premios grandes a ver a ver ahí está ya saben tiros dobles tiros triples para que se vengan de rápido el chiste ahorita es re llenar amigos ahí van y van ya se está rellenando bien ahí bajaba una ahí va rellenando esta máquina este es el round 1 ahorita se trata de rellenar de mover los más billetes que podamos de rellenar huecos y los billetes lo más que se puede avanzar hasta tiro cuádruple porque una vez se había quedado autorada ya ahí va va mejorando esto ya va mejorando ya va agarrando vuelo ya está calentando y arrancando motores para que se pongan se ponga bueno el vídeo y ver nuestras clásicas miga cascaras que siempre hacemos aquí porque siempre rellenamos a reventar la máquina vamos a ver cuánto nos vamos a ganar esta vez y aprovechando a ver déjenme ver ahí este vamos a seguir vamos a seguir ahí está amigos les agradezco a todos sus comentarios han estado muy muy pero muy activos sobre todo víctor colín nos está comentando bastante es de tecama ya nos invitó su maquinita ya le dijimos que si vamos a ir y luego nos mandó otro mensaje diciendo que ya las volvieron a cerrar es que estas no son legales estas máquinas aparecen en el estado de méxico no son legales en otros estados y como que entre las quitan entre que las ponen gracias víctor colín por tenernos al pendiente ahí vienen varios comentarios 5 6 ricardo pizarro que nos felicitó por nuestra buena suerte saludos ricardo pizarro igual a jacinta camacho que ya van varios vídeos que nos ve y nos comenta máximo lópez lápido que si él si vio las marometas que se dieron los de a 500 por del diego ribera se descabezó se descalabró cayó del segundo nivel directo a mi bolsillo no tuvo que pasar el primer nivel ahí están los vídeos váyanlos a ver este son me parece que hace cuatro vídeos cinco atrás estuvo bueno y sobre todo para jose ángel villegas cabrera ahí está tu saludo brother dijiste que te iba a suscribir suscríbete amigo aquel canales diarios jose ángel villegas cabrera saludos gracias por por ver el canal gracias por seguirnos y por tus likes dice si 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 vale echarle dice jorge armando alvarado brillo se hace amigo ahí estamos ahí estamos y como siempre agripino que él nos sigue desde nuestros primeros vídeos saludos don agripino hasta gil o chingo acá en el estado de méxico saludos don agripino si el seguidor en fiel seguidor amigos ahí andamos aquí estamos roy acevedo de chile bueno pues esos son los últimos comentarios que nos han hecho así que ahí están sus saludos no sé si les gustaría que pusiera aquí este los comentarios salieran algunos tan graciosos algunos tan tristes como el del vídeo anterior pero pues hay que saber cuándo echarle y como dicen por ahí si tú tú no puedes agarrar dinero de tu gasto de tu comida para echar tu echa de lo que te sobra y si ganas bien y si no pues ya te vas eh amigo no le echen no se gasten lo de la leche lo de los pañales ni lo de la comida amigos entonces pues veamos como aquí la máquina ya se rellenó ya se está rellenando y empiezan ya ahora viene la etapa de mover las monedas se rellenó como con 100 120 pesos yo creo que esta vez no los voy a recuperar porque bueno quién sabe abajo hay de 50 y de a 20 son 70 y 80 de monedas que trae adentro entre los dos son 150 no pues apenas si caen esos de abajo voy a recuperar así que pues vamos a ver la esperanza es que caiga el de a 200 esa es mi única esperanza pero bueno este vídeo es largo así que vamos a ver qué pasa más bien esta serie de vídeos ahí está miren cuál cayó el de a 500 me parece sí 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 el de a 500 vamos a ver eso puede ser bueno pero también puede ser malo porque pues nos puede estorbar ya que ya tiene el peso de tres billetes ahí y nos puede estorbar ese de 500 vamos a buscar una buena manera de echarle a ver ya ven como no bajó ninguna moneda es como el de 500 pesa ahora nos estorba ahora hay que volver a rellenar más el segundo nivel al menos se les pasaron por abajo y nos hace la primer mega cascada que pone el de a 20 y el de a 50 en la mera orilla amigos yo creo que aquí le vamos a dejar para que se ponga interesante al siguiente vídeo entonces pues esperen el otro vídeo amigos saludos y aquí tenemos otro vídeo o la parte 2 de este juego donde acababan de rellenar la donde acababan de rellenar la maquinita y ya teníamos el de a 20 en la orilla y el de a 50 también entonces pues en la primera parte vimos como la rellenamos como empezamos como empezó a caer la primera mega cascada la primera avalancha y pues ahora aquí nos van a caer estos billetes porque porque ya están en la orilla y a ver ya está una mega avalancha que movió todo pero rellenó muchísimo todos los que tenía ahí porque no cayó ni una sola moneda esto pasa porque agarramos la maquinita vacía entonces pues ahí aquí aquí estamos vamos a ver hasta tiro doble tiro triple caen unas monedas el de aquí ni eso que cayó del mira vamos a ver el de hasta arriba es el cuarto nivel el de abajito es el tercero el donde está el de a 20 50 20 es el segundo y hasta abajo ya para que caigan ese le vamos a llamar el primer nivel el de a 500 cayó del cuarto al tercer nivel y a ver si baja hasta ahorita hasta el segundo en los que están en el primer nivel que es el de a 20 y el de a 50 pues ya van a caer el de a 20 del primer nivel ya va a caer tiro doble caen encimadas pero si agarran unas moneditas es que en ese segundo nivel le está atorado hay acá ya están empezando a caer en el segundo nivel del tercero al segundo y hasta el primer nivel así que hay una cascada que mueve el de a 50 ya en la orilla pues aquí ya vamos a tener nuestra primera ganancia seguramente ya la vemos venir ya vemos cómo viene entonces pues vamos a ver qué pasa amigos vamos a ver ya viene para acá a ver a ver ahí está ahí está tiro no no cayó no cayó que nos atoran las monedas a ver va otro tiro doble a ver hasta abajo tiro doble al cuarto nivel caen al tercero se mueve el billete hasta el primer nivel caen las monedas y el de a 20 queda bailando entonces ese es el primero que nos vamos a llevar ya lo tenemos aquí en la bolsa ya no lo vamos a llevar el de el primer nivel amigos vamos a ver ahí está ahí va bien 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 ahí está ahí va ahí va hasta el cuarto nivel caen un monchecito y el de a 50 un milímetro más a la orilla el de a 50 amigos suscríbete tenemos aquí vídeos diarios de estas maquinistas del tercero al cuarto caen algunos el morelos el morelos el morelos segundo segundo nivel primer nivel y ahí está cayó el de a 20 de el primer nivel ya tenemos el primer premio ahí está el primerito que ganamos lástima que no pusieron premios más grandes porque si no ya lo hubiéramos bajado entonces ahora pues vamos a intentar sacar del segundo nivel ven que en el segundo nivel hay un 20 un 50 y un 20 vamos a intentar que pues esos caigan lo más rápido posible porque el de a 50 obviamente va a caer el de a 50 obviamente va a caer en el proceso entonces ahorita en el objetivo es bajar el de a 20 el de a 50 y el de a 20 del segundo al primer nivel vamos a ver cuánto tiempo nos llevamos y pues arriba tenemos en el tercer nivel de 200 el de 500 y el de a 20 el de a 500 ya parece que ya va a caer pero pues vamos a ver porque a veces los billetes se ponen ahí a dar de vueltas entonces a ver continuamos con los tiros dobles continuamos con tiros dobles hasta están rellenando rellenando huequitos vamos a darle tantito tiempo es que agarramos a la maquinita recién rellena recién habían puesto los billetes y así la agarramos vamos a ver si caen o no caen ojalá que si nos caigan porque vengo bien dispuesto a jugar con todo a ver ahí caen buena y ahí está cascada que acerca el de a 50 del primer nivel más a la orilla ese va a ser nuestro claro que va a ser nuestro ahora sólo faltan los demás a ver tiro triple rellena huecos no importa porque en este van a caer más en este van a caer más a ver tiro doble y híjole lo bueno que el cambio está fluyendo llevamos un premio recuerden que de 60 pesos porque tienen 40 pesos de monedas adentro ahí está vamos a ver si es en este es uno de los cercanos en la orilla pero el objetivo de sacar el de a 20 y el de a 50 y el de a 20 del segundo nivel pues se va acercando ahí va bien 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 a ver hasta en el primer nivel hasta la 50 ya saltó la pestañita que le ponen ahí para que no salgan ya la brincó y él la saltó entonces ya es nuestro ya nada más es cuestión del tiempo cuestión de tiempo que las moneditas caigan y las vaya empujando vamos a ver tiro doble se atora se atora entonces hay que llegan algunas pero no llegan hasta el primer nivel entonces vamos a seguir tirando más tiros y bien el de a 500 ya viene ya viene el de a 500 ya lo veo venir ya lo bajamos dos niveles del cuarto al tercero del tercero al segundo ya nada más falta bajarlo de el segundo al primero a ver si no pone ahí más peso para que el de a 50 baje a ver tiene que bajar ya rápido en el segundo nivel que empuja el del primero con su efecto cascada que hagan honor a su nombre de estas maquinitas las máquinas tragan monedas de cascada haber perdido triple nos baja varias monedas buena bien 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 el de a 50 del segundo nivel y el del primer nivel ya están por caer y el de a 500 viene avanzando rápidamente a paso veloz a todo galope ahí están casi no dejó hueco porque las monedas siguen y siguen fluyendo ahí está ahora sí le echamos candela aún así está aceptando las moneditas pero si revien eso ya perdimos el ritmo a ver a ver ahí va otra vez ahí va otra vez a ver están cayendo monedas ven 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 nos siga aventando cambiecito siga aventando cambiecito para que podamos seguir jugando hasta en sus tiros dobles buena esa no bajan no bajan del primer nivel hay que seguir rellenando hay que seguir rellenando para que bajen de el primer nivel para esto hay que acomodarnos hay que agarrar las monedas poniéndolas aquí cerquita de la mano para que podamos aventar y aventar a ver se atoraron se atoraron se están atorando miren ahí está ahí por eso cayeron mal porque se estaban atorando ahí entró otra como que ya se está descomponiendo esta máquina como que se está descomponiendo no la puedo dejar así porque ya la rellené ya bajé el de a 502 niveles y el de a 50 ya está en la orilla así que ahorita a ver cómo la reparamos le pegamos le metemos una pluma algo a ver ahí está ya están cayendo otra vez bien 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 el de a 50 más en la orilla el del primer nivel y el del segundo también a ver ojalá que ese de 500 caiga miren el objetivo tiene que ser el de 500 ese tiene que ser el verdadero objetivo amigos ahí está a ver fue un poquito de monedas no creo que haga nada están rellenando huecos así que hay que seguirle echando por el puñito que había agarrado se acabó vamos a agarrar otro para podérselo echar una tras otra a ver ahí van que comience la fiesta iba a tiro doble rellena huecos donde dejó el de 500 un huecote ahí lo están rellenando ahí van ahí van los tiros ahí van los tiros échale échale abajo cayó abajo cayó una cascada y bien bien ahí vamos ahí vamos no hay que desesperarnos claro temprano va a caer más temprano que tarde dale bien atrás del de a 50 pero no mueve nada lo bueno es que nos sigue aventando cambiecito ahí está amigos a ver ahí cayó una buena cascada trabajo en el primer nivel y movió el de a 50 y un poco el de a 200 lo movió con fuerza la verdad pero no fue suficiente para que cayera a ver estos estos solamente nos están dando cambio que pasan por el de abajo de a 50 pesos amigos y más monedas directo al monedero ahí donde ya nunca más las vamos a volver a ver donde no las podemos sacar el famosísimo monedero o alcancía está tercer nivel hasta cascada en el tercer nivel algunas en el segundo pero ya hay bastante peso en el segundo nivel porque tenemos cuatro billetes entonces ahora tenemos que mover todo ese peso de los cuatro premios vaya y ahí 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 estamos otra vez está cayó no pero como que ya es mucho el peso que tiene ahí tiene que hasta el de a 50 cayó inesperadamente pero ya lo esperábamos pero no en este momento que yo como con dos moneditas entonces ahí está el segundo hay que aligerar el peso porque abajo pues ya no tenemos nada de premios tenemos que bajarlos tenemos que echarle pero si bastante vamos a ver échale bastante échale bastante porque ahí hay bastante peso cuatro premios ya es bastante peso y nos va a costar un poco de trabajo bajarlos es más lo de cuando las máquinas están recién rellenas que por un lado pues hay premios para sacar pero por otro cuando se juntan ahí pues es bastante el peso que tiene y es bastante el peso que tiene y pues es difícil moverlo vamos a ver puros tiros dobles ahorita no importa que se encimen porque vamos a seguir echándole entonces pues para que caiga con más fuerza sólo hay que acomodarnos bien porque no me gusta echarle una tras otra una tras otra una tras otra no esperarme tanto tiempo sobre todo para que el vídeo sea más más dinámico vamos a ver amigos es mi imaginación o estas maquinitas están poniendo de moda ya las estoy viendo por todos lados y hay gente y las veo por todos lados por todas las plazas próximamente quiero visitar ahí en plaza aragón dicen que hay unas buenas no en plaza aragón quisiera visitarlas a ver qué tal a ver si si se gana o no se gana vamos a ver suscríbete amigos ya llegaste hasta esta parte del vídeo quiero decir que te gustan las tragamonedas de cascada y suscríbete suscríbete para ver más vídeos como este se suben vídeos diario todos los días estamos subiendo vídeos vídeos y bien poquito cambio que nos ha dado bueno que también ya lo he ocupado verdad pues bueno lo que me da esperanza es que el de 500 lo bajamos desde hasta arriba desde el cuarto nivel a ver bueno que nos siga dando cambios que hasta abajo ya no hay premios hasta abajo ya no hay premios no hay premios a ver a ver esa suben si movió el de a 20 bien y nos dio monedas está bien así aunque ahí tenemos solo una vamos 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 tenemos que ir a bajar más premios recuerden que esta es la segunda parte pero así como van las cosas yo creo que también va a haber parte 3 y pues depende del de a 500 hasta parte 4 así que pues vamos a ver qué pasa y qué sucede vamos a ver vamos a ver tiro doble que monedas no rellena huecos nada más nada más ya relleno más huecos bueno ahí nos va a dar más no nos dio ni cambio vamos a ver ahí está no me quiero ir sin intentar ganar los vamos a ver ahí que hay más ay 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 a ver adelante tantito para que pues por eso los cortes porque le hemos estado echando para que bajara pero no quieren eh no quieren a pesar de que le hemos estado ya está llenando ya se está llenando creo que el de a 50 ya va creo que ese ya va vamos a ver ahí ya están cayendo más ya se llenó un poco más pero la resbaladilla no nos ayuda en nada porque el de a 500 cayó exactamente en frente y si han visto mis videos todos sabemos que ese va a ser un problema cuando los billetes están exactamente en frente de la resbaladilla como es aquí el caso de el de a 500 del segundo nivel arribita tiene la resbaladilla y eso no nos beneficia en nada al contrario nos perjudica adjudica pero pues vamos a ver vamos a echarle tantas monedas que van a tener que bajar pues bueno el cambio sigue ahí va el cambio ahí va más cambio el cambio viene el cambio viene el cambio viene influyendo en los 200 del primer nivel ni se mueve los de el tercer nivel tampoco la esperanza está puesta en el segundo nivel es lo único que está esperanzándonos ahí está amigos vamos a dejar que caigan vamos a dejar que caigan las monedas a ver que caigan que caigan caigan ya monedas caigan ya billetes ya echamos tiro triple pero aún así no ahí va poco a poco ahí va poco a poco nos sigue dando el cambio pero lo que nosotros queremos es ya que se muevan esos premios grandes que por eso es lo que venimos vienen ahí los premios grandes dale dale doble uy no pues bueno amigos yo creo que aquí le vamos a dejar porque nada más nos quieren caer nos vamos a ir para la parte 3 a ver ahorita le voy a echar un le voy a echar aquí monedas para que avancen y avancen a ver si en la siguiente parte ya hay unos abajo porque pues aquí como que ya se atoró ya se trabó quien sabe qué pasó esa pestañita del segundo nivel la subieron bastante o algo porque pues no caen no avanzan y no avanzan y no quieren y no quieren bueno ya vieron los videos anteriores esta es la parte 3 después de una semana de estar fuera de ir a chambear a la mitad de la selva ya les dije que estaba ahí en el aeropuerto de Tulum y ahí no hay ni señal ni de teléfono ni de internet ni mucho menos maquinitas amigos aquí entonces pues vamos a agarrar el hilo otra vez que pasó ahí con un comentario que puso mi amigo José Ángel Villegas Cabrera que dice que anda vendiendo una estufa por si a alguien le interesa amigos ahí está ya se volvió aquí un punto de venta y también saludos a Ricardo Pizarro dice tantos días que no te veo estás enfermo no amigo es que nos mandaron a trabajar al aeropuerto de Tulum y ahí no hay nada de internet ni de señal ni nada de nada porque ya lo quieren abrir y urgían a Teresa León que dice que siempre ven mis videos que sé jugar muy bien desde Iztapalapa saludos a Víctor Colín Víctor que edad tienes amigo siempre nos ves siempre nos comentas gracias por ese apoyo gracias por ser fiel a este canal hay un usuario que nos dijo que se llevó 500 varos solo con un 5 yo creo ya lo tenía en la orilla cuando los vean en la orilla échenle amigos échenle y a la señora María del Rocío Esparza que fue la que dice que perdió su gasto y su comida porque le echó ya le dijimos que no le eche que se venga para acá a ver los videos amigos que se venga para acá que acá si hay ganancia aunque sea para que se entretenga y para que aprenda a jugar nada más echarle por echarle miren por ejemplo aquí en este juego yo ya había ganado ganado uno de a 50 y uno de a 20 pero yo quería el de a 500 entonces por eso me aferré y aunque hasta abajo ya no había premios miren la verdad si yo hubiera llegado y hubiera visto la máquina así yo no hubiera echado solo 50 a ver que se movía pero como yo ya había ganado premios ahorita y como en mis videos pasados toda la banda que si los ve que los ve continuamente que ya me ve de antes de hace unos meses atrás unas semanas atrás pueden saber que me saqué 4 o 5 de a 500 sin invertirle tanto entonces ahorita yo tengo dinero para invertirle a este juego y traerles un buen video amigos o sea si me entienden como no nada más yo juego una vez y veo que gano sino que yo traigo la inversión desde antes desde 4 o 5 o 6 juegos antes no que a veces que a veces pueden ser hasta un mes entonces pues yo aparto todo ese dinero no lo junto con mi gasto ni nada porque yo sé que voy a volver a jugar y por eso tengo para poder invertirle otra vez a esta no sé si me expliqué bien pero ahí está amigos ahí estamos aquí estamos no nos vamos yo ya me había sacado dos premios aquí entonces pues dije no yo voy por el de a 500 y le voy a seguir echando hasta que baje el de a 500 y si en el camino cae el de a 50 y el de a 20 ahí en el segundo nivel pues que sirvan para sacar bien el de a 500 entonces pues aquí yo voy a rellenar la máquina voy a rellenarla toda a ver qué pasa amigos estamos a 4 suscriptores en este momento de llegar a los 3 mil subs entonces si en este video se logra les agradecería bastante amigos les agradecería bastante que se suscribieran nada más nos faltan 4 personas amigos si tú has disfrutado de estos videos si te han hecho emocionarte reírte o tan solo con entretenerte por favor amigo suscríbete aparte tenemos videos diarios llevábamos 4 meses sin interrumpir de subir videos diarios hasta que pasó esto del trabajo solo me faltan 4 amigo 4 suscriptores suscríbete ya para que veas cómo le vamos a echar a estas máquinas para que veas cómo se ganan para que veas cómo juega un profesional amigo eh un profesional vean aquí todavía seguimos tire y tire monedas pero pues nada más hay que ver una cascadita lo que queremos es que bajen esos del segundo nivel recuerden que el segundo nivel nosotros los vemos de abajo hacia arriba el primero sólo hay uno de 200 en el segundo nivel está de izquierda a derecha el de 20 el de 500 el de 50 y el de 20 queremos que de esos del segundo nivel ya caigan entonces por eso le seguimos echando aquí estamos ya rellenando la máquina rellenando estamos tirando sin una estrategia definida sólo que se empujen las monedas para que ya caiga bien por ejemplo ya está arriba pues cayeron mal verdad pero lo que queremos es que se junte el bonche para que lo empuje bien ahí está ahí está ahí sigue pues vamos a ver vamos a ver este vídeo amigos y qué pasó en esta semana que no subí vídeos con quién se fueron a ver a jordancún y hasta vi que crearon otro nuevo canal no recuerdo cómo se llama pero está bueno creo que es de una señora de naucalpan y una calle se está moviendo esto acá cayó el de a 50 solito solito porque de este lado ni le estamos echando pero pues yo quiero no es que yo quiero el de a 500 amigos la verdad es que yo quiero el de a 500 a ver esa cascadita uy ya se empujó un poquito el de a 20 el de a 20 en la orilla pues como ve manda si vi que crearon otro nuevo canal la verdad es que pues está bueno aquí aquí vayan a verlo verdad aquí como dicen del sol sale para todos aquí nada de que somos competencia al contrario si lo está viendo esa persona que tiene otro canal de estos comenten le desde su cuenta para que vayan a ver sus vídeos también para que nos digan desde donde juegan igual de un día ya saben que a mí me gusta visitar máquinas ya ha ido coutitlán tultitlán lechería tlanepantla tlanepantla centro el día anduve por oaxaca y leche le echaron las de oaxaca le echaron una de veracruz pero no grabé así que amigos comenten desde donde nos ven y puede que un día yo le caiga del del norte creo que no hay he ido a monterrey ahí luego me toca echar a ver ahí pero tampoco hay amigos las tienen prohibidísimas y aquí pues en la ciudad y en el estado de méxico pues las tienen prohibidas pero pues pues somos chilangos verdad para que vamos a obedecer la ley no si no le hacemos un año daño a nadie pues que tiene que tiene ya las monedas siguen cayendo y el de a 20 ya está cerquita amigos yo creo que bueno acabo de subir un vídeo voy a subir este para que pues vean nada más para que vean cómo van avanzando las monedas los billetes para que analicen los juegos pues finalmente ya saben que aquí subimos de todo aquí lo subimos todos y ya lo grabamos vamos a subirlo porque pues aquí 100% real no fake nada de que a que tienes esta máquina en tu casa que tú no 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 aquí todo es real aquí todo se juega se gana o se pierde ya hemos perdido y hemos perdido una buena cantidad de dinero amigos afortunadamente pues trabajo y ahí me recupero un poco verdad porque lo perdido pues ya nunca regresa pero pues bueno siempre aparto todo del gasto de la familia y de la casa a un lado para poder yo venir a echarle a estas cosas amigos a estas máquinas tragan monedas de cascara que tanto nos divierten porque cuando estamos ahí echándole cuánto nos divierten verdad cuánto nos entretienen la verdad es que yo me he pasado hasta una hora o dos aquí y si me pasa el tiempo pero si de volada amigos se me pasa de volada ni lo siento la verdad así que pues miren aquí como que no podemos bajar pero de un momento a otro yo creo yo creo que ya van a empezar a bajar yo quiero el de a 500 yo quiero ese de a 500 quiero que sea mío ese diego ribera quiero que sea mío amigos pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede ya llevamos 10 minutos echándole nada más no quieren bajar pero yo se los aseguro que los voy a bajar cueste lo que me cueste pues ya tengo la máquina rellena no la puedo dejar así además de que me está aventando algunas monedas no se compensa con lo que le aviento pero pues me da más juego me da más chance de seguir echándole y hasta la 50 y el de a 20 creo que se regresó como fuese cuando se regresan a ver ese pensé que lo iba a empujar más pensé que ese tiro iba a empujar más pero nada más no lo quiere tirar amigos vamos a seguir echándole que van a hacer en su Halloween que van a hacer en su día de muertos ya pusieron su ofrenda se van a disfrazar ya están en la edad de disfrazar a los chamacos llévenlos a pedir dulces hay que se metan con una máquina esta se meten en el que les den un barro por chamaco pues ya ahí tienen bastante bastante cambio amigos y pues no quieren no quieren bajar pero yo voy a hacer otra parte voy a seguir echándole a ver si ahorita dejo de grabar y le sigo echando en lo que cae o es que luego cuando estoy grabando ya me comentaron ahí que luego no grabo bien pero de verdad que me concentro tanto en el juego luego me concentro tanto que ya traigo el celular apuntando hacia otro lado lo voy a solucionar claro que sí porque también si lo grabamos hay que hacerlo bien creo que ya ha estado mejorando bastante que al principio amigos de todos modos sus comentarios se agradecen y yo creo que voy a dejar de grabar y voy a echarle hasta que bajen ya que bajen ya comienzo a grabar amigos y ya lo subo en otra parte porque aquí solo nos cayeron puras moneditas y yo creo que pues bueno es parte de una técnica es parte de lo que mi gente en el vídeo anterior no la pasamos rellenando esta maquinita y pues se supone que ahora sí debe de caer algo porque pues ya le estuvimos rellenando ya es justo innecesario la verdad que algo caiga pues la verdad es que ya lo necesitamos pero en lo que cae vamos a leer algunos comentarios a ver para los otros más fiel seguidores ricardo núñez de tu llegó al cotláhuac san sebastián dice que anda un poco enfermo y en las 50 se anda moviendo que anda un poco enfermo pero que aún así nos ve y que se sacó uno de a mil y uno de a 500 con 300 varos dice que le ha ido bien que mucha gente le había echado y que él se esperó que casi casi estaba rezando váyanse váyanse y déjenmelo en la orilla y eso pasó y sí que espero a que se fueran y ya el hecho a ver amigos ya aquí nos cambiamos de lado nos desesperamos tantito y nos cambiamos de lado vamos a ver qué tal nos va por acá vamos a ver por aquí que anda que dice que hay ya que pruebas ya que hay premios nuevos y como siempre saludos a don agripino que él siempre nos está viendo desde el inicio del canal siempre nos ha estado viendo y comentando le agradecemos don agripino la verdad nos da mucho gusto que esté aquí así como a etelvina lópez también siempre nos anda comentado y viendo nuestros vídeos espero que ya haya ganado mucho dice tamara lópez que vayamos a le caigamos a aragón si quiero ir a aragón ya me las recomendaron mucho dice es en la salida a la última pero hay hasta cita se te aculan te las tiran las monedas y hay buenos premios y no están tan truqueadas o sea tamara hay que ir a la plaza aragón no es adentro de plaza aragón o como es que no entiendo después una vez que no entiendo bien si queremos ir próximamente vamos a ir nos han recomendado mucho esas y le vamos a echar unos buenos premios y unas buenas monedas perdón para sacar buenos premios y también a ricardo pizarro que nos extrañó en la semana que estuvimos fuera no amigos estuvimos chambeando estuvimos cambiando allá en la selva en el aeropuerto de tulum donde no hay señal donde no hay nada más que pura tierra y obra negra pero pues ya me lo va a quedar de eso dice en verdad a ver aquí está es que de este lado no lo hemos rellenado acuérdense que esta maquinita la agarramos nuevecita virgencita y ve ya está cayendo pedazos de cascada y el de a 20 de la izquierda ya se ve a la orilla y el de a 50 ya está avanzando se me hace que también por aquí vamos a sacar premios amigos la verdad yo en este juego me emocioné y le eché bastante como 500 pesos algo así saqué varios premios este casi me fui tablas la verdad que le perdí un poco aquí se me acabó la racha que traía pero recuerden que nuestros vídeos anteriores hemos estado gane y gane puros de a 500 y ese bonch empuja el de a 50 más a la orilla milímetro a milímetro así como es este juego así como aquí se juega empuje y empuje milímetro milímetro aunque me ha pasado y otro milímetro aunque me ha pasado que el de a 500 desde el segundo nivel recuerden que es de abajo hacia arriba desde el segundo nivel nos cayó hasta abajo hasta nuestro bolsillo no pasó por el primero ese vídeo estuvo bueno ese vídeo estuvo muy bueno me va eso la 20 va bajando pensé que iba pensé que iba a empujar esos cualquiera de a 20 igual de a 100 pero no le faltó fuerza le faltó fuerza la verdad pero pues bueno vamos a seguirle echando a ver qué pasa por lo menos ya uno ya se movió pues vamos a ver ya saben tiros triples cuádruples dobles lo que alcance lo que alcance a meter mi mano ahorita aprovecho que me están ayudando a grabar para echarle hasta de a tres tiros pero vean esta cosa como que se atora y ahí se ve mi brazo como estoy échele y échele pero pues esta cosa no me ayuda porque se atora bastante a veces siento que cuando se descomponen los dueños así la dejan para no echarle tan buenos tiros vean como ese tiro doble como nos empujó de monedas estuvo bueno estuvo bueno entre más entren mejor ya me desesperé a leche del otro lado es que a veces es un desesperado pero vamos a ver aquí vamos a ver qué pasa en este lugar amigos aquí en su canal máquinas tragamoneras suscríbete amigos suscríbete si quieres ver vídeos como estos diario y amigos les adelanto que este fin de semana vamos a irnos a la de a 10 a la de a diente a la de dieguito a ver que nos sacamos se va a poner bueno así que si quieres ver esos vídeos suscríbete vamos a ver que nos sacamos bueno porque si es una mala máquina recién rasuradas a que le quitan las monedas y los frenos muy bajitos no lo vamos a echar ahora echamos 100 200 y ya porque la verdad la vez pasada perdí mil varitos y no saqué nada ahí está el vídeo yo creo que lo voy a volver a subir completo porque para quien yo le caiga mal y me quiera ver perder el de a 50 ya brinco el borde así que ya está por caer es un buen premio citó porque la cuenta que adentro trae 40 entonces son 90 varitos los que están ahí adentro amigos vamos a ver qué pasa chale tiro doble tiro triple dale 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 no va a ser suficiente a mí si cayeron algunas hasta abajo así que hay un mollecito y ahí está ahí está el día 20 ya nos cayó nos cayó el de a 20 pero vamos a seguirle echando pal de a 50 a versión no lo ganamos porque ya está en la orilla 20 y 40 que trae adentro son 60 varitos amigos y acuérdense que ya llevamos uno de a 20 y otro de a 50 entonces ya son de los puros billetes son 50 o 90 y luego de a 40 cada uno son 120 entre los 3 120 más 90 210 varitos en lo que llevamos ganado pero creo que es lo que le echado así que vamos a ver vamos a aprovechar si ya se rellenó o algo es la 50 ya está en la orilla no lo puedo dejar ahí me lo tengo que llevar me lo tengo que ganar para que ya sumen otros 90 pesitos más que son cuánto quedamos 2 10 9 y 120 y 2 10 más 90 ya para que hagamos los 300 varitos híjole no quiere no quiere ser a tostón no quiere a ver a ver con ese híjole es que se le están pasando por abajo necesita hacer una buena cascada necesita hacer una avalancha para que caiga ese ahí va ahí va ahí va híjole no necesita una avalancha más fuerte nada más con que se mueva con que se mueva para adelante ya la hicimos porque de que se mueva una vez ya se empieza a muévese y muévese y muévese así que pues vamos a ver vamos a ver si sí cae si sí cae tiene que caer a fuerza sí o sí miren las monedas se le están acumulando por detrás o se le pasan por abajo pero no quiere caer amigos saludos a toda la banda del estado de la ciudad de méxico díganme a quien quiere que le mande saludos y los mandamos les gustaría que pasara aquí sus comentarios que los pusieron en pantalla como que luego no los quiero poner porque no sé si se enojan de que los ponga o no sé la verdad no sé pero bueno aquí estamos y no nos vamos y si nos corren nosotros nos quedamos hasta que nos apaguen la maquinita quien me contó el otro día que iba a ganar y que se apagan la máquina porque ya iban a cerrar yo creo que eran 500 que ya iban a cerrar y que se la pagan pero ya no no ya mañana a me contaron aquí aquí en tultitlán y dice que lo dejó ahí y que al otro día era sábado y que de pregunta a que lo vas a abrir mañana a tal hora y va y que se forma a esa hora y que se lo gana ese billete ya lo estaba cuidando que bueno valedor que bueno que te lo ganaste pues tardaste un día en ganártelo lo bueno que no te lo ganaron y que estuviste ahí pendiente al otro día porque la neta luego uno si lo invierte y pues como para quedarse así pues no verdad pero pues también los trabajadores de aquí ya se tienen que ir así es amigos ahí está tiros dobles tiros dobles uno cayó bien otro cayó mal uno se me atoró otro no entró este monedero no me gusta porque vean aquí le estoy hecho y échele pero no ve eso lo cayó una pero tiro buenas monedas tiro buenas monedas dale 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 ya muévete de 50 ya muévete necesitamos que te muevas no estás avanzando ya nada de 50 a ver tiro triple no cayeron muy mal aún así tiraron algunas suscríbete amigo para que no te pierdas ningún vídeo de aquí de aquí de maquinas tragamonedas tu canal favorito para las máquinas tragamonedas de cascada un tío doble cae bien rellena huecos se se cae mal se cae bien tiro un poquito no 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 ese de a 50 se está poniendo rudo se está aferrando con uñas y dientes a la orilla y no más no quiere moverse amigos así que pues vamos a ver vamos a hacer vamos a darles unos últimos tiros aquí antes de pasar a la siguiente parte vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace avanza avanza aquí ya me estoy preparando para volverle a echar ahí está ahí estás que no es fácil amigos no es fácil pero ya más o menos le agarramos la onda al jueguito este me acuerdo que lo que mi gente ya estamos en otra parte que es la quinta parte o cuarta es que yo estoy aquí échele y échele nos cambiamos de lado vamos a ver si el día tostón ahora si nos cae el de a 50 el morelitos vamos a ver si ya viene para acá amigos ahora haciendo leyendo todos sus comentarios ya saben que aquí siempre les respondo de todo a todos siempre los ando viendo y leyendo como por ejemplo a amaya sofía vásquez rosales dice que dónde están nuestras maquinitas esta es de el suburbano de tultitlán pero en todo el suburbano bueno en las últimas o primeras estaciones cuautitlán tultitlán lechiriz la nepantla hay maquinitas y todas están muy buenas muy buenas para que las visiten yo hay juego más porque me queda de camino a la chamba y hay una cascada a ver si es ahí a ver si es y creo que ni lo movió pensé que iba a ser ahí pero creo que ni lo movió amigos entonces vamos a seguir echando el tebelina lópez que recibió el saludo aquí andamos a ver esa a ver esa y no cayó relleno relleno huecos el tebelina lópez que dice que no hay por su casa pero creo que no sé dónde juegue ella aún así saludos a don agripino ya sabe víctor colín que se ha dado a ver todos y cada uno de nuestros vídeos le agradecemos demasiado a víctor colín que siempre nos comenta siempre anda viendo todos y cada uno de nuestros comentarios le agradezco demasiado y bueno ahí están ahí están ya saben que sí que sí le voy a caer a aragón pero no entiendo bien dónde están dice en la salida la última pero ahí hasta si te acumulan te las tiran las monedas y hay buenos premios al local alguien sabe dónde es el local de aragón para ir para caerle ya quiero también para allá me han recomendado mucho esas máquinas pero bueno ahí si saben algo de aragón me dicen en los comentarios por favor vamos a ver a mí se me hace que ya está bien rellenita es que lo que pasa es que este monedero casi no sirve y no le entran bien las monedas le echo dos tres y nada más que hay una miren como ahí yo estoy echando de a dos de a tres y solamente nos cae una a ver vamos a esperar a esta cayó dos y una atorada y hasta un poquito mejor amigos ya está un poquito mejor y están entrando más continuamente a ver ahí viera esta ver está ahí está ya se movió ya se movió ya puso casi la mitad afuera ya está más de la mitad más bien ya está a ver ahí a ver ahí ya está la mitad del cuerpo de ese billete a ver está ahí con esta fue que les dije ya tenemos otro más ya se alcanza a ver las monedas que tenemos y pues bien tomamos un respiro porque llevamos bastante tiempo jugando como una hora y nos pasamos para el lado de de hecho porque porque ahí está el de a 500 y ese es el que yo voy a querer ese es el que yo quiero ganar es el objetivo a ver vamos a ver aquí que hace no no entra ninguna moneda a ver ayuda ayuda aquí hasta ya ya se desatoró ya se desatoró a esta ahora si están cayendo bien las monedas vean ya cayeron bien del monedero a ver a esta miren luego luego se ve cuando un lado está rellenito y luego luego empiezan a caer en cascada hasta abajo ahí está tiro dobles tiros triples aviéntanos algo bueno por favor ya que caiga ese de a 500 qué es el que estamos esperando no queda amigos que que le hacemos que le echamos como la movemos la la veamos ok ya para que caigan porque nada más no quieres que ahora si el dueño esa pestaña se la subió pero bien bastante a ver vamos a esperar vamos a cambiar y vamos a cambiar porque la pago cuando cambio porque si la dejamos que avance las los billetes se regresan por eso tengo la costumbre de apagar la amigos ahí están y esta se ve sobre todo en la 10 porque dejamos que avance y retroceda sin echarle monedas los billetes se regresan y aquí el segundo nivel o sea donde están todos esos billetes miren de izquierda a derecha 20 20 550 y 20 ahí tiene la ceja la pestaña del final pero si bien levantada es la levantó pero de por sí no quiero que nadie gane no quiero que estos billetes caigan y ya ves cómo se está acumulando ahí todo pero eso es porque se la mueven de repente lo ponen fácil de repente lo ponen difícil y pues esta vez nos tocó lo difícil y por eso estamos en esta situación de que los billetes aunque estén en la orilla se regresan y se regresan y se regresan y se regresan y pues ya no sé qué más hacer ya me estoy desesperando vamos a tomar un respirito amigos un respirito amigos vean los premios que hay ahí ahí está vamos a darle otra vez hay que darle a ver si ahora sí caen a ver si ya vienen ahora sí es que las monedas se caen igual son pocas pero pues todavía siguen fluyendo miren ahí una una dos así nos tiró tres o cuatro tres o cuatro tiros son buenos aquí no se desprecia ni se desperdicia nada amigos recuerden decirme de las maquinitas de allá de Aragón si era de plaza de Aragón verdad este dígame por favor dónde están ya le quiero caer ya quiero ir a jugar allá a ver no voy a yo sacar el celular para grabar y me lo vayan a volar eh carnales no me lo vayan a dar vajilla eh así voy a andar bien al pendiente porque la verdad dicen que por allá está medio peligroso como sea pues aquí yo conozco pues es el barrio no pero pues allá no conozco nada nosotros no vamos a ir ahí nos vamos con cuidado no no importa a ver la banda de Aragón que digan cómo está por allá bien tranquilo verdad ahí está súper tranquilo súper relajo caminar hasta de madrugada con el celular afuera y no pasa nada los que nos han dicho verdad pero bueno ya toda la banda sabe cómo está por allá miren de este lado ya le vacía hasta o sea ya le vacía lo de hasta abajo nada me faltan lo de las orillas el de A100 que está ahí hasta abajo y el de A200 los demás ya lo saqué pero como en ese nivel vean cómo todo está ahí todos están ahí atorados porque el dueño le levantó esa ceja pero si bastante eh no si no se lo hubiera levantado ya nos hubiéramos sacado fácil dos tres premios más la verdad es que ahora los premios están ahí atorados si no tuviera yo barrio si no hubiera ahorrado para este momento ya ni le seguiría echando pero como tengo ahí un guardadito pues vamos a seguir le echando vamos a seguir le echando a ver qué pasa a ver qué sucede es una neta ya quiero que caigan eso no se vale no se vale que le levanten tanto la verdad no dejan jugar a gusto imagínense hay banda que luego le echa 50 100 pesos y ahí se los van a desperdiciar todos aunque sea que ruede el billete ya mínimo pero pues ni eso pero bueno vamos a dejarle aquí le voy a seguir echando a ver si caen y si pasa algo les traigo video amigos así que gracias y adiós